No, 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 que resuenen, que repiquen, que se escuche la tambora señoras y señores, porque el bacanán que se viene para el fin de semana, no lo viene el programa, y queremos pedirle a nuestra querida Kelly, que nos acompañe para felicitar al señor, que bárbaro, pásale por favor mi querida Kelly, también la changa, también la changita por acá, que más falta de productor, y algunas palabras para el señor, puedes acercarte aquí conmigo, bueno pues vamos a hacer de manera anticipada, feliz cumpleaños al chiquillo, muchas gracias, feliz cumpleaños, te cumplas, el sábado, ah bueno, pero ya desde ahorita, mañana no hay programa, se pone en cuenta lo que le decía, o sea que cumpla muchos más, que bueno, se desea, oiga, 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 esto señor, la baraja, la baraja de la lotería esa que teníamos, señor, por favor, come el cuchillo, háganos este, honores, pero espérese, 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 ¿qué? pide un deseo, ya lo pedí hace mucho tiempo, ahora, soplamos, ahora, soplele, no, 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 no le llevaba, lo va a minar y lo ha terminado, eso es en Córdoba, señor, ahora sí señor, ahí está, que se escuche la tambora, señores, señores, cumpleaños del santo patrón de los deportes, el sábado, señor, ya sé que es el sábado, ya viene, hay que festejarlo de forma anticipada, no hay programa mañana, y el sábado, pues no hay programa tampoco, bueno, tenemos a Maite Carranco en la línea, hola Maite, ¿cómo estás? Buenas noches, excelente, Maite, salúdela, salúdela, ahí está Maite, sí, salúdela, adelante, Maite, no, señor, está tomando celta, Henry, nos puedes hacer los honores, por favor, de cortarle, porque si no, el señor va a hacer aquí un, este, va a hacer un relato, una mano santa, ahí, por favor, 104, 328, 114 a la mitad, cumpleaños del santo, no, y bacanal que se viene para el fin de semana, con el buen fin, señor, encima, oiga, y sí, ya le, y ya le apartaron el yate ese que iba a rentar, ahora resulta que eso no es cierto, señor, este, mira, hasta le tembló la mano aquí, las cantinas van a ganar este fin de semana, definitivamente, usted cobra comisión de lagunas, las cantinas van a ganar, oye, y en lo que Heldi parte el paseo, porque todos estamos esperando, a ganar este fin de semana,